Después de cinco años en pareja, Alejandra Amagetti y Jonás Gutiérrez decidieron separarse. Ante los constantes rumores sobre la relación, la panelista de Bendita se encargó de confirmar la ruptura con el futbolista. «Veníamos mal, el vínculo se desgastó, él se lesionó y eso complicó todo», afirmó la blonda en diálogo con Ciudad Magazine. «La realidad es que ya no convivimos, pero yo siempre tuve mi departamento de soltera y es donde estoy ahora. No es que Jonás se fue de la casa. La remamos pero no funcionó. No es que nos peleamos por las salidas nocturnas de él con sus amigos, como se dijo. Terminamos de común acuerdo», sostuvo la ex-Bedet. Amagetti indicó que, pese a la ruptura, siguen hablando, aunque descartó una reconciliación. «A pesar de todo nos queremos y decidimos que esto era lo mejor para los dos. De hecho, mantenemos el diálogo. Por ahora es una separación definitiva», afirmó. «En junio del 2018, la panelista de Bendita y el jugador estuvieron en Tiene la Palabra y compartieron sus ganas de casarse y formar una familia. «Nos casamos en diciembre». «Aunque sea hacemos un asadito», expresó en ese entonces la rubia, «pero con el correr de los meses la fecha se fue postergando por distintos motivos». «Let's blockade es guay». «Todo cuido el comenzador», expresó en ese momento.